Música Me vino a pedir, mi esposo me pidió, mi padre era de la idea de que sí, era bueno. Y como también era de la idea de que las mujeres no debíamos de estudiar porque nos iban a mantener, pues me casé. Pues básicamente nosotras somos puras mujeres, somos las que dirigimos la casa, la familia, porque, bueno, yo no me volví a casar, entonces a mis hijas siempre las traté de tener conmigo y aún cuando Claudia se casó, pues siempre ha estado cerca de mí. Mis hermanas, este, siempre hemos vivido cerca y hemos tenido a los hijos siempre juntos. Bueno, cuando nació Claudia, este, pues yo era muy joven. Lo que le dicen a uno que, este, tienen que estar gordos y bonitos. Este, darles pecho, comida, o sea, empezar, bueno, desde chicos a darles, ¿no?, a comer, dale esto, dale lo otro. Y yo me acercaba mucho a mi familia materna porque mi abuela era como, este, bueno, era una anciana. Ella sabía sobar y curaba de empacho y de ese, ¿cómo se dice?, este, el mal de ojo y torceduras, así cosas. A veces, a las niñas de ahora les espanta trabajar, levantarse a las 5 de la mañana o a las 6, este, a mí no me gusta eso. No, el, siempre el trabajo dignifica mucho a la mujer. Yo ahora, pues, bueno, antes de que mi padre muriera yo le decía, este, ¿y dónde está el que a mí me va a mantener? Porque usted me dijo, ¿no?, o sea, usted eso me enseñó, ¿no?, que las mujeres no teníamos que estudiar, no deberíamos de estudiar porque a nosotras nos iban a mantener nuestros maridos, ¿no?, pero, pues, no, no fue así. Él se empezó a reír y me dijo, perdóname, estaba yo equivocado, pero me da gusto en lo que te convertiste porque siempre he trabajado. Él se empezó a reír y me dijo, ¿no? Él se empezó a reír y me dijo, ¿no? Gracias por ver el video 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 Y ya nos podemos defender Eso es lo único que tenemos Podemos seguir viviendo las situaciones Que hemos visto antes de nosotros Y seguir los mismos pasos O podemos tomar La fuerza de las mujeres Que trataron de obtener Un futuro mejor para nosotros Y este Tomar eso bueno Y empoderarnos Porque es lo único que necesitamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video